Al decir del maestro, se termina, país, se termina, Santa Clara, Santa Clara de olivar, hispano, hispano, uruguayo, el turco acosta como recordando aquellos tiempos con el pingüino, cuando viva con la copa arriba para saborear el champion, para tocar con sus deditos la miel del triunfo y el vico, vico, viejo y querido, le da la victoria otra vez, van las manos arriba, festeja el turco acosta, Santa Clara de olivar, hispano, uruguayo, tiene dueño la prueba, es el vico, no va, turco, turco, turco acosta como, ganó Santa Clara, ganó el hispano, tiene dueño el constituyente. El caballo para todos. Seguinos en redes sociales, Facebook, El Caballo para Todos. Nuestro correo electrónico, elcaballoparatodos arroba gmail punto com. Ahí va a arribar la choqueta, allá aparece, atención, Santa Clara, binomio para el triunfo esta mañana, la presencia femenina, cabellera rubia al viento, como haciendo toro con la cazaca del hispano, la gurisa del polo, lagos con el judas, va a entregar cara a su derrota, prácticamente cuando ingresaban a la recta, lo quebró nomás el turco acosta, levantó la gurisa del polo, ahí está el juda, las orejitas clavadas para finalizar el esfuerzo de este último trabo, los aplausos que surgen a izquierda y derecha, bien Lorena, bien Lorena, juda, gasto para la gente del hispano, recordando lo que fueran exagerando esas épocas de la gente del hispano, que lástima ahí nomás, como que no se entregaba demasiado la gente del hispano, pero el turco, el turco, y ahí el cheque en blanco, el ministro nomás, el ministro nomás, club Uruguay de Vergara, cheque en blanco, bien ministro, el Uruguay de Vergara, a Moabla, que lo trajo pico en tierra prácticamente, arribando en un minuto quince, un minuto quince, la diferencia para el ministro Miravalle es con el cheque en blanco, el gateado que acaba de arribar al punto de finalización de la prueba. Allí están indicando que van a ingresar a la calle auxiliar, los dos al trotecito ya tomaron hacia la izquierda en la paralela, en la fiesta del López Benítez, los dos en la misma línea, de la mano, de la mano ingresa el setero. Y caballo para todos. Cuántos caballeros irán, Raulito Raba, para esta dama que fue protagonista toda la mañana, sociedad nativista, gauchos orientales con el vamos Pancho, Vamos Pancho, que estamos entrando en la recta Y por otro lado la pilotera como los piloteó esta mañana Como los piloteó la casaca del Rubén Alvariza de Nicoballe Para no pedirle más de lo que los animales podían dar Venían los dos con los justos y ellos sabedores de esto Se toman de la mano para ser puestas Se va para Nicoballe, Rubén Alvariza, Colmeni, la Silvea y la pilotera Se lo lleva Raulito Raba, se lo lleva el vamos Pancho Topo, puestas, puestas como en alguna más Se lleva el constituyente, la gente del Rubén Alvariza Y la gente de allá del Gauchos Orientales De la mano llegaron tras un gran esfuerzo en esa segunda etapa El Don Sindo, el Don Sindo, se gana el cariño de su gente Se gana el cariño de su melo para ponerle la última, la última La paralela en el corazón del López Benito Es para un melense El caballo para todos Estoy seguro que nadie se imaginaba esto Bien por Patricio, bien por Leonides Es inteligente los Raídas, hay que correrlos y hoy Una vez más queda demostrado eso y el Don Sindo El Don Sindo número 29 para el crédito del Centro Raídita Que hace suya la cuadragésima segunda edición del Raíd Del Centauro Polo Club, el constituyente Clavó las orejitas al trote Con las colas lejos del cuerpo Demostrando de su casa y de esos árabes que antes muertos Que cansado Aparece, repito, con la futa Ahora sí Ahora sí, Leonides Festeca el abarro de Patricio Que lo esperan con los brazos abiertos Topo, tiene dueño el constituyente Se queda en melo Se lo lleva Patricio Rodríguez Con la monta de Leonides El Don Sindo marca historia en un constituyente